Yo la miré aquella noche, luego yo me le acerqué Ella más bella de un sueño, que nunca pude tener Me impresionó su mirada, su hermoso color de piel Pero solo su sonrisa, y su manera de ser Mi corazón, ella se enamoró, nunca se imaginó, que la iba a perder Solo yo, esboque mi cariño y su piel Le entregué todo el alma, a un hermoso cuerpo de mujer Mi corazón, ciego por tu belleza mujer En una noche falsa, el amor y el dolor saboreé Yo me perdí en tu sonrisa, el hermoso de tus ojos Me perdí en un mundo, que no podía tener Pero tu belleza era tal, que la luna se ocultó Porque tu brillo, la opacó, con una belleza natural de mujer Hoy mi corazón, hoy mi corazón encuentra paz Mi alma paga por ti, aunque no puede ser Porque tengo a quien amar, a quien hacer feliz, y a quien querer Solo yo, esboque mi cariño y su piel Le entregué todo el alma, a un hermoso cuerpo de mujer Mi corazón, ciego por tu belleza mujer En una noche falsa, el amor y el dolor saboreé Mi corazón, ciego por tu belleza mujer En una noche falsa, el amor y el dolor saboreé Amén 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 Amén